¿Qué pasa si la candidata está haciendo una campaña anticipada? Con el logotipo del PAN. Comentan que Enoc Rodríguez, cercano colaborador de la candidata, las persiguió hasta una de las viviendas donde trató de meterse a la fuerza para quitarle los celulares en los que captaron las imágenes de este proselitismo y que incluso amenazaron a dos menores de edad. El enojo por parte del equipo de trabajo de la coalición por Quintana Roo al frente fue porque los pobladores hartos de tanta mentira protestaron. Y cuando la candidata llegó en una camioneta roja para entregar los artículos promocionales a los vecinos de Canán, prácticamente la ignoraron. Ahora corresponde a las autoridades correspondientes investigar si realmente hubo fraude electoral al anticipar los tradicionales regalos a las comunidades más lejanas y que nunca pensaron que ellos externarían su desagrado públicamente. ¡Gracias!